Y pues como pueden ver acá, se hace de tal manera, ¿no? O sea, se pone así, pero tiene que estar de un 3x3 para que se pueda generar mucho maná. Acá tengo las 4 hidrodencias, aquí he puesto el agua. Y pues como pueden ver acá, con una antorcha de redstone, esto se pone en stock o se para, para que si simultáneamente le vaya dando, ¿cómo se llama? Maná a la pila, ¿no? Pero espérate, quiero ver si le puedo aumentar la velocidad. Así va a estar. Ahí para que le den más. Y pues como pueden ver, también me he hecho una mana estrella, que se hace de tal manera. A ver, déjame, déjame. Rapidito, mana estrella. Que es así con dos pétalos, si hay uno verde y uno rojo. Y pues esto nos indica si hay pérdida o ganancia de maná. Y como pueden ver acá, espérate, a ver si me manda un poco maná. Van a salir partículas azules, las cuales me van a decir que tiene ganancia. Pero esto va a tardar, ahí está, ¿ven? Y esto va a tardar un poco en que se llene. ¡Suscríbete! ¿Qué onda, maná? Señores, pues estamos en un nuevo video para que en la TV estamos en... Mitical Craft, en el capítulo número 9 de esta asombrosa serie. Que tanto me gusta. Y por ejemplo, estamos aquí, em... Primeramente, acá en la Hato. Después ya de unas cositas que pasaron Que les quería explicar primeramente Primero quiero pedir perdón por el directo Número 9 entre comillas Porque ahorita ya lo he puesto en privado Ya que se hizo mal O sea, estaba grabando como 40, 50 minutos Y pues se veía mal Y aparte estaba con mucho delay Entre comillas Porque ya no... O sea, me mandaban mensajes Y yo no los podía leer Porque me llegaban mucho con delay Con delay de 10 minutos, imagínense Y pues eso gente Les quería pedir perdón por todos esos errores que cometí Que ya los he aprendido Y pues les quería comentar lo que hice en el capítulo anterior Que fue querer avanzar con el botania Y como pueden ver esta zonita La hice para hacer el botania Y pues esto se hace con ladrillos de piedra viviente Y bueno, talones de madera Viviente que se hacen tal cual O sea, se hacen como madera normal Y estos se hacen como ladrillos de piedra normal Solo que con la piedra viviente ¿Qué más? En este capítulo tengo pensado avanzar Con 5 objetivos Que serían La generación de maná Sistema de almacenamiento de maná Herramientas básicas del botania Mejorar los esparcedores de maná Si es que se puede Y construir Y utilizar el reloj de maná Y pues gente Les quiero comentar que todas las cosas que hicimos en el directo Los quité Para poder tenerlos acá todos Nosotros vamos a explicarles cada una de las cosas que hice Como por ejemplo sería El esparcedor de maná Que se hace de tal manera Que el girador de esparcedor Que es para hacer girar el esparcedor de maná Las pilas de maná Que se hacen con piedra viviente Esto ya lo conocía en la botica de pétalos Para hacer nuevas flores La piedra viviente Que se hace colocando piedra Al lado de una Al lado de una margarita pura Igual que la madera Hice la varita del bosque Que esto nos va a servir muchísimo Para vincular el maná Que vaya de jarra en jarra Y bueno Léxica botana Esto lo vamos a sacar Y pues vamos a proceder a colocar Cada una de las cosas que están ahí Como estaban en el directo Y podemos mostrarles Lo que Era entre comillas O lo que estaba Vamos a colocar esto por acá Y pues este estaba por acá Luego le seguían Luego le seguían Este 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 Luego le seguían El girador Y va acá creo Y este otro por acá Y luego esto lo ponemos acá Y este empieza a girar Si se dan cuenta Gira porque Esto va a esparcir por todos Los jarritas que tenga por acá Esto más lo voy a expandir Más adelante Que tengo por acá Acá estoy farmeando Estos bloques Si me pueden ver Acá me equipó Una armadura Que me encontré Una dungeon En la cual Me fui a A farmear Netherrack Se preguntarán Para qué No ojo No me he ido Hijo de puta No me he ido al nether Solo me he ido Una de esas dungeons Del dungeon crawls Para poder así Conseguir Lo que les dije Que es la netherrack Pueden ver A ver Joder Se me acerca Se me acerca Me voy a golpear También me he hecho Espérate Hijo de Deja A ver Déjame eliminar Este boom Ahí está Bueno No Este no Esto sí Esto no Y a ver Ya Ya tengo acá Bueno Vamos a seguir colocando Esto Y vamos a comentarles Las cosas Que vamos Las cosas Que ya tenemos Organizadas Para avanzar Pero primero Vamos haciéndolo De día Y haciendo perder Mucho tiempo A ver Déjame colocar Toda la roquita acá Ya me queda Solo 10 Vamos a dormir Y pues Ahorita les muestro A ver si me mira Ese creeper Ahí está Ya Ya reforcé Todo el suelo Lo pude reforzar Y una que otra Cositas más Pero necesito Mucho más Vamos a ver Ya A ver A ver Como pueden ver Arriba a la izquierda Tengo todas las cosas Que voy a hacer En el capítulo de hoy Que bueno Primero vendría siendo Las dos flores Que tengo en mente Y esta que se llama Narslimo Que esa nos va a servir Muchísimo Entre comillas Para nuestra zona Porque Como se darán cuenta Nosotros tenemos Una isla arriba De nuestra casa De slimes Y esta misma Esta misma Genera muchísimo Pero muchísimo Slime Que me joden la vida De verdad De verdad Que me molestan Un montón Y pues Estas Narslimos Por ejemplo Las coloco En cada lado De esto Y cada vez Que salga Un slime Esa misma Lo va a matar Lo va a matar Y va a generar Maná con eso No Esta madre Joder Bueno Esto ya luego Lo Luego lo Taparé Al pincho Luego lo taparé Gente Luego lo tapo Ustedes no se preocupen Por eso Esto Esto luego lo taparé Ya ahí lo dejo Y pues vamos a comenzar Primero con la Hidrohortensia Que se hace Con dos pétalos Azules Y dos pétalos Cian Por acá tengo A ver Donde está Por acá tengo La bolsa de pétalos Y pues vamos a sacar Eh Yo diría Mira vamos a sacar Acá Seis vamos a sacar Seis cian Y seis Azules Para hacer los pétalos Respectivos Aunque no 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 Tres No es tres Tres Saco acá Seis Y acá Tres Y va Ahí está Ya tengo seis Y seis Para hacer al menos No me falta una más Entonces sería Acá Y acá Porque voy Tengo que hacer Al menos Eh Eh Cuatro Hidrohortensias No Dos hidrohortensia Dos Que hablo Cuatro hidrohortensias Ah no sé De que me equivoco Yo solito gente Vamos a guardar acá Las florecitas Que tengo por acá Y pues El Bueno Acá tengo un cubito de agua Para poder hacer la planta Ah me faltan semillas Esperen Ahí está Ya No tengo semillas Bueno Voy a agarrar Ah Treinta y uno No importa Vamos a agarrar treinta y uno Como pueden ver ahí He puesto otros dos tanques Y he estado jugando Dando mucha experiencia Vamos a guardar más bien Estos diez niveles de experiencia Acá tengo al menos Treinta y cinco niveles Y pues yo voy a seguir guardando acá Toda mi experiencia Tendré cuarenta y cinco O menos Porque Se recordarán siempre Que junto experiencia Que ya hayas tenido Con otra que Has juntado recientemente La experiencia se baja un poquito Porque es mucho Mucha cantidad ¿No? Y por eso se reduce Vamos a hacer por acá La hidrohortensia Que es así tal cual Con dos y dos Así que vamos a colocar acá Un Dos Un Dos Y una semillita Y una semillita Rápido Una semillita Ahí va Bien Hidrohortensia Que hice Llegada Al alba Este Hace una flor Una flor En una flor En una flor En una botica de pelos De pétalos De pétalos De pétalos No de pelos De pelos Vamos a agarrar otro Cubito de agua Que necesito más Ahí está Tres Y yo voy a seguir Con mi rumbo Vamos Vamos Ahí están Que se generan Estos de ahí Que es lo que necesito Para hacer las filas de maná Colocamos acá otro Y ponemos Dos Dos Otra hortensia Ahí va Otro cubo de agua Right click No, no, no Esto no A ver Ya Otra Ahí va Muy bien Y Una más Para hacer cuatro En total Y ya está Ya tengo cuatro hortensias Que estas nos van a servir Por ejemplo Vamos a explicarles Estas mismas Se colocan En cada esquina De una generación De agua En sí Para así Ellas absorber maná Absorber mucho maná Con el cual Se va a ir juntando Acá en las pilas de maná Y nosotros vamos a tener Que jalar ese maná Para hacer Distintas Distintos Distintos objetos O ítems Que se modifican Con el maná Como lo sería El manacero Que vendría siendo Una aleación No, no Bueno Una aleación de hierro No Pero Una Un distinto Un hierro Distinto Que se utiliza Para hacer armaduras Y herramientas Útiles Entre comillas No sé Qué tan fuertes serán Pero bueno Vamos a ver acá A cuánto menos tres Cómo se hace El endoyama Se hace con Una ploma Una gris Dos marrones Y una roja Vamos a sacar de acá Una Dos marrones Dos marrones Vamos a sacar Seis Una roja Y una ploma ¿No? Entonces tres Y una ploma Ploma, ploma Naranja Magenta Celeste María Lima Rosa Gris Ya Ahí estaría Creo Lo que esto me da Claro Pétalos grises Pétalos rojos Y pétalos marrones Ahora sí Vamos a juntar Acá Hacer así Pa Esto lo vamos a dejar De este lado Los fétalos también Por acá Y vamos Una Dos Una Y dos Así no es Es gris claro Creo gente Me he equivocado Pues sí Es gris claro Mil disculpen Yo me he confundido Yo me he confundido A ver Déjame Déjame sacar esto de acá Joder Estas no son Bueno Estas no las voy a guardar Son grises claras Entonces Ahí estoy de acá Tres de acá Y ahora sí Ahora sí Ya A ver Este por acá Y este por acá Ahora sí Endoyama Muy bien Una endoyama Y vamos a agarrar Otro cubito de agua Por acá Porque voy a hacer Al menos tres Una Una A ver Dije Ahí va No, no, no Boté una de más Quieren salir a jugar Spider-Man Ahí está Va dos Y unita más gente Para Para qué sirve La endoyama La endoyama sirve para A ver Déjame colocar esto de acá La endoyama sirve como O sea Absorbe maná del combustible Digamos Le echas carbón Le echas Le echas troncos Y lo absorbe Y lo quema Y lo hace Lo hace Maná Mira Las hidrohortensias Las voy a colocar Las voy a colocar Acá creo yo Y pues vamos Vamos a proceder A hacer Lositas Creo Lositas de piedra Sí, sí Losas de piedra De esto que tengo acá Vamos a hacer losas de piedra Para colocar así La hidrohortensia Ahí Y ahí Ahí va 18 Ya Ya cumplí el primer objetivo Así que vamos con el segundo Establecer sistema de almacenamiento Una Ya Todavía no Espérate Vamos a hacer esto rapidito Saco el pico Que está a punto de romperse Acaba de ir Las hidrohortensias Así que tengo que hacer rápido Así Rápido 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 Colocando así Las losas A ver si me alcanza Ahí va Ahí va Ahí está Me va a hacer falta creo Joder Ahí está Ahí va Vamos Vamos Joder Esto no iba ahí Me cago Joder Esto lo hago ¿Por qué? Porque Las hidrohortensias Van a jalar De este laguito Van a jalar Mucho maná Ya que Absorben el agua Me faltan más Joder Unas dos Cuatro Seis Me faltan Bueno Y ahora hago así Doce Bueno Está bien Y aparte Me sobran creo Vamos a colocar Esto de esta manera Solo faltan acá Rápido Rápido Hago así Así Coloco estas por acá Y ahora se le faltaría acá Joder Joder Chao Bueno Me rompe el pico Dime que tengo uno por acá Ihhh Joder Puta Bueno A ver Creo que se puede hacer De manasera Creo Vamos Nos hacemos un pico De manasero Cristal reforzado A la verga Pico vidrio Vitrio Se podría hacer de manasero Si Pero con Ay Ramitas Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Un pico de manasero Para tener una herramienta Al menos Aceptarnos un poquito Lo demás Vamos a dormir por acá Para no gastar mucho hierro Aunque luego el hierro Lo voy a convertir En manasero Claro Pero bueno Vamos acá Y creo que se hace así Ahí está ¿Ves? Ahí Y hago así Y luego saco el manasero Que son tres Tres Tal cual Y hago así Pam 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 Y pam Pam Ahí está Pico de manasero También nos sirve No sé si tendrá más aguante Que el de hierro normal Pero bueno Nos sirve Nos sirve después de todo Ahora hacemos así Así Y así Luego hacemos así Así Y así Muy bien Ya tenemos nuestro Nuestra zonita Para colocar Las hidrohortensias Que se vendrían Haciendo así Pam Ahí está Ahí te voy a dejar la maná Ahí va Ahí va Otra Necesito acá Tierra No sé qué suena No sé qué mierda Está sonando Ah Que está Escuchen Está que suena Como absorben el maná La varina Es que no sé Si lo Si lo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la varita? ¿Se cae de acá? No Vamos a agarrar esto de acá Y pues con esta varita Vamos a poner Por ejemplo así Vamos a vincular esta Con Este de acá Ahí está Y este de acá Con este Creo que va Si va O no va Creo que no Los que están Estamos dando El maná Cuando no tiene que ir Es que no está yendo A ver Modo función Modo vínculo O es acá Ah Es para que vaya más rápido Ahí es Con shift Me veo Me veo Me veo Ahora sí está yendo Sí, ya está yendo Ya está yendo Ahora sí Acá también Ah Tienen que se llenan Tienen que se llenan Pero esto mismito Jala Jala Sí jala de ahí Esto va también Por acá Esparcido al de maná Muy lejos está Ahora yo ¿Qué hago Con esta mierda? A ver Está muy lejos No sé exactamente Si se está llenando O no Si te soy sincero Y si no lo pongo a girar Es que se está llenando De poco a poco Pero no sé exactamente Si estará Haciéndose bien Porque no puede ir Directamente acá No No puede ir directamente Aunque creo que sí Se está llenando Creo que sí Quiero creer Quiero creer que sí Así que vamos a dejar Esto por acá Acá está Acá está que jala Este sí está vinculado Este no está vinculado Pues no Ese de ahí no está vinculado No está vinculado hermano ¿Por qué no se vincula? No está vinculado a nada No está vinculado a nada No está vinculado a nada Creo que Uno solo O todos Tiene que ir a A uno No lo sé Pero bueno Acá está Que vota maná Aunque no es así Del todo Voy a ponerlo La entrada Ahí En uno Para que vaya así Poco a poco Aunque creo que Creo que La cagué Bueno Vamos a Vamos a dejarlo así Ya Ahí va No Acá la cagué Este para acá Da o no da ¿Manda o no manda? Ahí Ahí manda o no manda Ah Este al maná Este a la pila de maná A ver La vamos a poner de este lado Sí Sí Y así Para que por ejemplo Le tiro algo de carbón Vamos a ver si genera maná Tiro carbón Le voy a tirar un poco de carbón ¿Ya? Minerales ¿Tengo por acá carbón? Sí Creo que sí Esto consume carbón Ahora sí Sí Y así ¿No consume carbón? O consume hornos enteros Ni cagando No creo que consume hornos enteros ¿No? A ver Esa cual es si que botonía Para ver esto Ya está chicos Perdónen el corte que hice Es que me estaba poniendo a ver Porque yo no generaba maná O no tiraba buen maná Si se pueden dar cuenta Acá ya descubrí Lo que de verdad tenía que hacer Esto ya luego lo voy a Bueno Lo voy a acoplar a esto Para que se pueda ver mejor Y pues como pueden ver acá Se hace de tal manera ¿No? O sea se pone así Pero tiene que estar un 3x3 Para que se pueda generar mucho maná Acá tengo Las 4 hidrodencias Aquí he puesto el agua Y pues como pueden ver acá Con una Con una antorcha de redstone Esto se pone en stock O se para Para que sí Simultualmente le vaya dando Le vaya dando ¿Cómo se llama? Maná A la A la A la pila ¿No? Pero espérate Quiero ver si le puedo Aumentar la velocidad Así va a estar Ahí para que le den más Y pues como pueden ver También me he hecho Una mana estrella Que se hace de tal manera A ver déjame Déjame Rapidito Mana estrella Que es así Con dos pétalos Sian Uno verde Y uno rojo Y pues esto Esto nos indica Si hay pérdida O ganancia de mana Como pueden ver acá Pérdida de verde Si me manda un poco de mana Van a salir partículas azules Las cuales Me van a decir Que tiene ganancia Pero esto Esto va a tardar Ahí está ¿Ven? Y esto va a tardar Un poco en que se llene Ya mientras va pasando esto Nosotros vamos a generar Vamos a hacer otro de estos Ah y también les quiero explicar Cómo funcionan las de acá Estas funcionan como un horno Ya se apagaron Y yo les puedo lanzar Por ejemplo acá carbón Se llama bloque carbón Otro bloque carbón Y pues esto va a absorber Ya ven Ahí está Estas dos van a absorber No nos falta esta de acá Pero bueno Acá voy a ir generando Maná con Como si esto fuera un horno ¿No? Y pues a ver ¿Qué más tengo por acá? Nada más Esto vamos a dejar acá Acá vamos a dejar tal cual Las cosas que sean Con madera viviente Y estas vainas Los pétalos Bueno Los pétalos también Los vamos a dejar acá Pétalos 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 Y pétalos Bueno Tenemos otra manestrella Que Para que vean Que acá también Sale que tengo ganancia Ahí la voy a colocar Y pues vamos a hacer Otro esparcidor de maná Y otro girador Para así Esparcidor Para que así ¿Cómo se llama? A la mierda Para que así Podamos poner el otro lado ¿No? Porque solo agarra De dos Hidroortensis Agarra ahí Así que vamos a hacer otro Y pues se hace con Seis Seis Mierda Seis Dije Perdón la palabra Seis Uno de Uno de hierro Y una plantita cualquiera ¿No? Vamos arriba Acá tengo dos Bueno Dos almitas Por ahí Y vamos a colocar Lo que les dije Allá Necesitamos el arriba Espero que el capítulo Le esté gustando Gente de verdad Porque a mí De momento Está que me gusta Sinceramente ¿Qué va a ser? El oro ¿No? El oro El oro Y una Una Cualquiera ¿No? Creo que tengo acá hongos ¿No? Vamos a agarrar Este de acá Vamos a hacer otro De acá Rapidito Ahí va uno Y necesitamos el de acá También Que se hace con Ocho Ay Joder Ocho Me perdonen Me perdonen Rápido Rápido Muchachos Rápido Rápido Ocho Ocho No Esto no Esto es de acá Ocho Jolín Así Ocho Me pica la mano Gente no sé por qué Un pistón Que se hace Con Cuatro de roca Uno de hierro Uno de rexton Y tres slimes No Tres slimes Hablo de base Tres de madera Entonces cuatro de roca Rápido Acabo de matar Un 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 esqueleto Acá En mi casita Me dio otra de estas Una esencia de no muerto Me sirve demasiado Para hacerme otra tumba Gente Que de verdad Me viene de perlas Me viene de perlas Como alivio al dedo Me viene Cuatro Uno de rexton Uno de hierro Rápido Uno de hierro Uno de rexton Tres de madera No Tres de madera Ya tengo mi pistón Rápido Rápido No Este no Ahí va Y pues agarro Acá Una bolita Que para esto Si me sirven Colocamos el pistón Por acá Colocamos esto Por acá Y pues ya tengo Para hacerme Mi Mi girador ¿No? Ahora Vamos a hacernos Una Una antorcha De rexton Joder Si me dieran palos De verdad Necesitamos una antorcha De rexton Así tal cual Agarramos rexton Por acá Rexton Muy bien Ahora hago así Así Ya tengo una antorcha De rexton Y ya tenemos Para hacer El otro ladito Que tenemos por acá ¿No? Vamos rapidito Rapidito A ver Vamos Esto que se llena ya Bueno Más o menos ¿Cuánto irá ya? Perdón Perdón ¿Cuánto irá? No tengo ni idea gente Pero Vamos a colocar acá No ¿Cómo era? Acá Sí dos Creo dos huecos Acá va a ir Por ejemplo El girador Y el esparcidor Por acá Ahí va Jo Ahí está Vete vete Que gire lo suficiente Como para Hay que esperar un ratito Que gire lo suficiente Para que se pueda Visualizar Ahí Ahí está Y ahora vamos a vincular Estas dos Así tal cual Con este Y este Fije este Con este Ahí está Ahora voy a empezar a lanzar maná Ahí está Y ahora este Con Con este Sí Y ahora este Con este Ahí está Ya está gente Ahora sí ya va a empezar a generarse el maná Que nosotros queremos Y con este maná Sirve para hacer Todas estas cositas Como el lingote de manacero Y demás cosas Así que Vamos a hacer primero el altar Rúnico Pero necesitamos que se llene la pila de maná Porque si no No vamos a poder hacer nada Sin el altar rúnico Así que creo que vamos a esperar un momento Voy a hacer un pequeño corte Hasta que se llene un poco al menos Y pues me van a esperar Ya Vamos a hacer un pequeño corte Ahí está Ahí está ¿Meter el maná? ¿Cómo va esto? De poco De poco es que lo veo gente De poco es todo se puede Ya si en caso no sale en este capítulo Pues No puedo hacer más nada Y completarlo ¿Qué va a hacer? Vamos a hacernos Mira vamos a hacernos Toda la armadura de diamante Creo No Sí No 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 La vamos a dejar ahí tal cual Tal cual Vamos a hacernos otra tumbita De momento Bueno Así ya lo explicaré luego Porque si no lo están leyendo Con el tombstone Cinco Bien va Ahí está Ahí está Ya Hacemos engancha Tengo hueso huida Creo que sea No nomás tengo Ahí va Así Dime Dime ¿Ah? Sí Pero esto no lo van a ver Ya lo voy a cortar Estoy esperando que se farmee el maná A ver si sale Si no lo corto ¿Dado o yo no le doy? Sí Sí Yo lo probé Las cosas No me da No me da No le doy De que lo probé Vamos a traer esto Sí Esta que se llena Yo creo que sí Acá si no lo se Acá si se está llenando Yo veo cambio Acá Pero acá no veo cambio Muy poco Uno Tres Cuatro Cinco Cago en la puta Fuera Vamos a esperar cinco minutos más Le falta mucho La mel que más Más me da es el de acá Pero La que se llena más rápido Entonces va haciendo esto ¿Qué puedo hacer yo? Las espaciadas A lo mejor A lo mejor es en la runa Vamos Lente Eso sí puede ser El lente básico Lente de mano Pero a lo mejor Esto necesita runa Bueno Que es un Otra Trabajo Lo mejor es en la runa Y Lo mejor es en la runa El lente de la runa Lo mejor es en la runa Lo mejor es en la runa Ya gente, mientras que se va juntando el este Vamos a pasarnos directamente al Al objetivo 5 ya, porque todavía necesito Que se genere esto el maná Bueno, me quedé sin Voy a necesitar mucho carbón para esto Voy a necesitar a los otros 3 Pero este me sirve de más Porque el del agua, bueno El del agua, no lo sé Rick Ahí chupó Ahí chupó Y ahí chupó Este, ¿ves? Este se está llenando más Este de acá demora mucho más, menos está que genera un poquito más Y ya se hizo la Bueno, este, bueno, un poquito Vamos a pasar directamente al objetivo 5 Porque para lo demás se necesita Que se llene la pila de maná y todavía falta para eso Así que vamos a hacernos el reloj De arena flotante que este Aumenta, a ver qué dice Sí, aumenta la eficacia de automatizar el recolector De maná, así que vamos a Vamos a hacer con 4 De oro, como si tengo Como si, como yo tengo maná cero Como la uva Ahora se hace así 4 de oro Rápido, 4 de oro Lo bueno que me sobra oro ¿Qué pasa por qué? 4 de oro, 2 de Rexton Y 1 de Maná cero Sí, 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 sí Oh, oh, necesito algo más Ay, un maná No No Pensaba que lo podía hacer, gente Pero creo que Creo que no va a ser posible, ¿eh? Lo voy a tener que esperar Esto va a tener que esperar Y sí, efectivamente Pues nosotros vamos a Vamos a farmear de momento esto, ¿eh? Vamos a farmeando Madera Madera viviente ¿Para qué se preguntarán? Si es que me sirve más Para el mod Voy a usarlo como Objeto de crafteo Si no Vamos a usarlo como Tablones de madera Y vamos a recubrir esto de De esto mismo Vamos a recubrirlo así Para completar esa zona Porque esa zona delante que la utiliza Ya completamos con estos 18 Por acá Así que vamos a hacer así Pa, pa, pa Les comento que el siguiente capítulo Diría que yo Diría que va a ser un directo Diría que va a ser un directo Y ese directo va a ser de exploración Ahí sí o sí Voy a estar Fijo, fijo, fijo Con ustedes conversando Ya lo voy a arreglar Ese problema que les dije La vez pasada Así que a todos los que estuvieron En ese directo De verdad que les vio muchas disculpas A ver cómo va Ya ves Este genera mucho más Ya está que se llene Pero todavía va por un cuarto No sé cuánto más o menos durará el video Quiero que durara bien Así que a ver Lo puedo quitar, ¿no? No, voy a quitar todo el bloque La puta, vale Bueno ¿Qué tengo por acá? Bueno, esto vamos a guardarlo Para el Lo vamos a guardar para el No tengo 64 Vamos a guardarlo para el El reloj Esa será mi sonco objetivo Pero por el momento No voy a poder hacer nada de eso Que les digo Vamos a A seguir dándole comida a mis A mis estos Vamos a ir a recolectar Nuestros Cultivos Aunque saben ¿Qué puedo hacer? Ya que estamos así Creo que me puedo hacer la A ver Botania ¿Cuál planta era? Era la A ver Por acá había una planta Que juntaba el Termolifa De hecho 10 orbezaciones en la esquina ¿Cuál era? Tragarrocío Jam, jam, el profesor del arte Entropinio Quequimoro No me acuerdo cuál era Era esta Agricarnación Menarquidia No sé cuál era Gente A ver Déjame ver A ver si puedo abrir Acá el lexico botán A ver si me dice cuál es Flora generadora A ver Endoyama No está No está Entropinia A ver Para generar Un estallido de manadas No Esto es para cuando explota Esto también me va a servir Con las TNTs Pero bueno Gumer Gumerilifir Gumerililia Gumerililia Es una flora hambrienta Comerá cualquier comida Junto a ella Y la convertirá en maná Aunque hay un problema Solo puede comer un trozo de comida Por vez Generando maná Cuando lo hace Cualquiera Ay, ay, ay No, este es para tragar Eh Gumerililia Narcismo Este me va a servir Rosa arcana Los puntos de experiencia Son una Ah, bueno Los puntos de experiencia Me roba pariencia No, no, no Termolibla Llega a punto de energía De generación lenta Como la hidrotensia Ay, ya ves ¿A dónde llamo? Ah, energía De generación lenta No son suficientes Para responder a eso Con la termolibla Que funciona De forma similar A la hidrotensia Pero con lava Ah, esto es con lava Chucha Tragarrocío Generando la forma Energía natural Que es el de maná Debería ser un buen proceso Cuando se haga A través de otros materiales De vivientes Usando el tragarrocío Cualquier hoja cercana Y la flor Será convertida en maná Acabo de notar Que ningún brote O otro tipo de objeto Caerán en las hojas Esta flor Remite una considerable Cantidad de maná Del árbol consumido Sin embargo Tras comerse Todas las hojas Y funerles Cuando Cuando le queden No le queden Ninguno Se tomará un descanso Y solo podrá comer De nuevo Después de alrededor De un minuto Ah, ya ves Esta no es entonces Esta no es A ver Escribe para buscar Introducción a la generación No, pues yo quiero La que La que Manipulación de maná Fundamentos y mecánicas Floral generador Floral funcional Agricarnación Es el lento crecimiento De los cultivos El lento crecimiento Ahí está Es una flor Que convierte maná En un tipo de fertilizante Haciendo Que la vida vegetal Cercana crezca Ah, no El lento crecimiento De los cultivos Ha sido siempre El problema De alimentar Alimentar A las masas La agricarnación Es una flor Que convierte maná En un tipo De fertilizante Haciendo que la vida Vegetal cercana Crezca más deprisa Mierda Raíz de rexton ¿Cómo se hace esto? Runa primavera Mierda Pues no Pensaba que se podía hacer Gente Pero ya Esto va a ser Un poquito más adelante En el botán Porque ahorita No tenemos Los recursos Ni nada de eso Sabes que puedo hacer La de la TNT Gente La de la TNT Oh, no La de la TNT La de la TNT Me va a servir mucho Lo que puedo hacer Volar Servirá con las minas No, la cagué Servirá con las minas ¿Tú crees que servirá con las minas? Puede ser, ¿no? ¿Quién sabe, gente? Puede ser que sirva con las minas Vamos a hacer el trigo Bueno Vamos a hacer todos estos 49 de trigo Para darle a comer A los animales Vamos a ver Creo que me va a faltar Carbón vegetal ¿Podría tirar carbón vegetal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ya ve Esta que se llena De pocos De pocos, gente La de la TNT Ahí va Fuera 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 Formé experiencia Con estos desgraciados Aunque yo no lo quiero La verdad Vamos a darle a comer acá Bueno Se quedó sin comida Vamos a tirar Uno de carbón Uno de carbón Y bueno Y tres de carbón vegetal ¿No? Dos de carbón vegetal ¿Lo comerán? Sí Se lo llevo Sirve, sirve Vamos a dejar esto Por acá Vamos a hacer Donde voy a comer Pero acá A las vacas A las vacas A las vacas Chulas 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 Necesito experiencia Bueno A ver amigas A ver A las ovejas también Creo que va a empezar A generar lag Ya cuando se esté Empezando a generar lag El mino Ahí he dejado una He dejado una planta blanca Ahí adentro No puede ser Ni yo me la creo loco No, me caí Chata máquina Bueno, no importa A ver si comen todas Muy bien Seis niveles de experiencia Está bien Está buena esa Sale a comer a las bebitas Ya se comen todo Ya está Saffo de acá Uuuuh Plum La mierda Me rompí las ¿Qué es esa baila? Ah, un fantasma Me rompí las pernas Y a ver se acabó Necesito más carbón Necesito mucho más carbón Para esto Se acaba lo suficientemente rápido El carbón vegetal Y acá tengo mucho más Se coma Ya se coma Ya ves La que se come los mobs Creo que voy a hacer La que come hojas Creo Es otra de las De las que tengo que hacer A ver Flora generadora Endoyama Entropinia Entropinia También voy a hacer Una entropinia Creo Estallido de maná Ah no Esta es la que dije No Es la Ay verga Runa de fuego Runa de ira Pues no tengo esto Pueblo Shift click Hola verga No tengo todavía Las runas Porque no tengo Ni Lo que esperar Nomás muchachos No hay otra Que jodidos Son esas enfermos Uy Yo dije Se movió Ay me había asustado Hermano Que era el dragón Ya me iba a matar Bueno Muy bien Y en el siguiente capítulo Vamos a ir de exploración Gente Vamos a Hacernos nuestra armadura De diamante Vamos a hacer Varias cositas Vamos a ver Que sale de esa exploración Gente También vamos a Intentar terminar Todo el reforzamiento De la casa Gente Porque de verdad Que me estoy quitando Un ojo como este Y a ver Vamos a ver La casa de berserker Y pues yo creo que Ya vamos pariendo De acá ¿No? Tiramos acá más Voy a tirar todo esto Ahí para que vaya comiendo Joder Que molestosos hermano De verdad Vámonos para allá Carajo Fuera 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 Muy bien Acá voy a ir comiendo De pocos a pocos Vámonos para la casa De berserker Y despedimos Gente Hemos avanzado muy bien Ya lo demás Lo vamos a dejar Para el directo Ya Porque todavía Me sobran objetivos Los cuales No los he cumplido El capítulo de hoy Pero Espero cumplirlos En el directo Vamos para la casa de berserker Vamos a mostrarles Que tal está Que tal va quedando ¿Dónde está? Casa de berserker Muy bien Vámonos Vámonos Wuuu Quiero comentarles Que va a entrar Un nuevo compañero Creo que Creo que va a ser Un nuevo compañero Para nosotros Se llama Carbet Y pues espero Que la pasemos Muy bien junto a él Porque él también Va a estar subiendo Vídeos Gente Pero él Como me dijo berserker Él sube por Él sube por Carbet creo que Es un compañero O un amigo De berserker Y aparte Es un moderador También creo Y pues Un moderador De su canal De sus directos De berserker Y pues él Nos va a estar Ayudando También en esta Asombrosa En esta asombrosa En esta ¿Cómo se llama? En esta asombrosa Aventura Él va a estar subiendo Vídeos O directos Por Twitch Ya más adelante Cuando lo conozcamos Vamos a estar dejando Su canal De abajo En la descripción Ya saben Y pues El de Yami Yano Porque Yami Yano Nos acompaña Esta vez Vamos a ver Qué tal está Acá De la casa berserker Y nos despedimos Por hoy Tienen Tienen los Estos de oro Hermano ¿Qué tienen Un arco Parecía el mío Tiene esto Por acá Tiene sus cultivos En el cielo Berserker No tiene frío Al parecer A la mierda Todavía le falta Mucho No voy a llegar Ni a la mitad Creo Todavía le falta Gente Está que Se la cranea Muy bien Esto Berserker Bueno Vamos a despedir Acá arriba Este Joder Este capítulo Número 8 Ahí va Bueno Muy bien Espero que les haya gustado El capítulo De hoy Espero que les Bueno Muy bien Estudios El capítulo Número 8 De Medina Craft Espero que les haya gustado Y si es así Ya saben Por acá Me les gusta No saben Describirse Para siempre Llegar A la meta De los 1050 Que somos 1041 Si no mal Recuerdo Y pues Les quiero agradecer Mucho Por a todos Los que están Viendo la serie De verdad No se olviden De compartir Con familiares Amigos Todo lo que tengan De activar La campanita Para que no se pierdan Ninguno De los videos Nuevos Que van a estar Viniendo De esta serie Con mis demás Compañeros Y pues nada Ya saben En la descripción Vamos a estar dejando Los canales De skate Y de berserker Y pronto Del carpet Y pues nada Nos vemos En una próxima Adiós Chao Chau 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 Chau